Desde la empanala y de vego os presentamos estos rollitos de aguacates rellenos tanto como entrante como presentados en tartaletas quedan ideal para sorprender a tus invitados además de fáciles se hacen con antelación con unos ingredientes de lo más comunes como son los aguacates, la lima, la lechuga, el maíz cocido y los rellenaremos de langostino, atún, salmón y jamón. Haremos una salsa deliciosa y todos los detalles como siempre al final del vídeo en la descripción. Comenzamos la receta haciendo el relleno principal y empezaremos por la lechuga, la rallaremos en la mandolina o bien la cortaremos a cuchillo lo más fina que podamos ya que no debe de quedar ni sobrepasar ningún tropezón de más y una vez lo tenemos bien cortado lo reservamos y ahora continuamos con la salsa, pondremos las tres cucharadas de mayonesa en un bol añadiremos la cucharada de ketchup a continuación la cucharadita de mostaza y las gotitas de tabasco añadiremos también el zumo de una mandarina esto le dará un punto excepcional mezclaremos bien hasta conseguir que se unifique todos los ingredientes y se quede en un color y sin grumos ya la tenemos lista así que la vamos a reservar ahora añadimos el maíz cocido a la lechuga la mezclamos un poquito e incorporamos nuestra salsa nos dejaremos un poquito para decorar después mezclamos bien tapamos nuestro bol y lo reservamos en la nevera y ahora pelamos el aguacate lo cortaremos como si se tratara de una manzana sin cortarlo por la mitad y ahora con un pelaberturas o pelapatatas haremos láminas iremos con cuidado para que no se rompan y cuando lleguemos al hueso le daremos la vuelta y lo haremos por la otra cara con todos los recortes que tengamos el aguacate los reservaremos puesto que lo vamos a añadir a nuestro relleno y ahora es importante deciros que los rollitos os tendréis que hacer de uno en uno es decir primero cortáis un aguacate ahora rociáis con unas botas de lima ya que así evitaremos que el aguacate se oxide ahora mojamos las manos para mojar un poquito la encimera y poner film plástico transparente de esta forma se quedará adherido y no se moverá frotamos con media lima el plástico y de esta forma el aguacate quedará protegido para que no se oxide ponemos las láminas en el centro y vamos solapándolas unas encima de las otras podéis hacer el tamaño que más os guste dependerá si lo queréis presentar en un trate individual o no ahora vamos a coger una cuarta parte de la base que tenemos de lechuga añadiremos los recortes del aguacate que hayan sobrado y empezaremos con el relleno de atún al que prestaremos e integraremos bien con toda la ensalada ahora pondremos nuestro relleno en el centro de nuestras láminas de manera que quede unos dos centímetros por cada lado sin relleno ahora con mucho cuidado y con la punta de un cuchillo iremos solapando los laterales hacia el centro tener mucho cuidado ya que el aguacate es muy blandito y se os puede romper aunque si bien es cierto aunque se rompa todo tiene arreglo tal y como vais a ver el centro se queda un poco con el relleno expuesto así que tapamos con dos o tres láminas ahora enrollamos bien en el plástico haciendo siempre cierta presión para que quede todo bien compactado lo hacemos en rodar por la encimera apretando y compactándolo todo bien y ahora introduciremos en el frigorífico y mientras continuamos preparando el resto de los rollitos continuaremos con el de langostino el que pelaremos ya está cocido y cortaremos bien pequeño podremos siempre reservar dos o tres piezas enteras para decorar después así que esto lo reservamos ahora ponemos otro cuarto de la ensalada que tenemos preparada a la que añadiremos el langostino que ya tenemos picado y esto lo reservamos vamos a continuar haciendo láminas con el aguacate para hacer este segundo rollito recordar siempre que siempre tenéis que rociar con lima y frotar el plástico y ahora ya es siempre lo mismo acabar de poner los restos de aguacate en la ensalada y ponerla en el centro tapamos y cubrimos con dos o tres láminas extra más y enrollamos nos tenemos que asegurar que queden bien prietos para de esta forma que queden lo más compacto y el corte sea mucho más fácil ahora continuamos con el resto de los rellenos haremos el de salmón ahumado que vamos a picar bien pequeño hemos reservado también una loncha sin cortar para después decorar y pondremos la mitad de la ensalada que nos queda con el salmón y la otra mitad añadiremos el jamón ya tenemos los dos rellenos para hacer los rollitos haremos el de jamón lo envolveremos y el de salmón y es importante recordar que estos rollitos tienen que estar refrigerados con antelación podéis hacerlo al menos dos horas antes de cortarlo o una hora en el congelador mejor de un día para otro yo los puse en el congelador y de esta forma poder cortarlos mejor con la loncha que hemos reservado cortaremos unas tiras que luego podremos envolver y hacer unas rosas así podremos decorar nuestros rollitos y ahora el resto de la salsa que hemos reservado la pondremos en una manga sacamos los rollitos del refrigerador están bastante duros y compactos en mi caso los había metido en el congelador y así que están perfectos para cortarlos os voy a hacer la presentación como si se tratara de un entrante individual yo os he propuesto estos cuatro rellenos pero también podéis hacerlo todos del mismo tipo de relleno ahora voy a cortar unos discos para que veáis que bien se cortan estos rollitos y la presencia que tienen los insertamos con una brocheta y los ponemos en una tartaleta ya que es muy blandito y es mejor así fijaros que relleno que pasada esta es la presentación individual ponéis un poquito de salsa por encima y los langostinos decoramos con las ramitas de cebollino y ahora os voy a enseñar también el de salmón quitamos también los culos para que se vea bien el relleno los aprovechamos para ponerlos en tartaletas añadimos el salmón y el cebollino picado ya tenemos aquí otro rollito individual y ahora el resto lo cortamos en discos y los añadiremos a tartaletas para picotear en el centro de la mesa fijaros que bandeja más espectacular espolvoreamos con cebollino picado un entrante ideal o aperitivo frío para un gran menú espero que os guste y si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y te suscribas al canal si todavía no lo has hecho nos vemos en el siguiente vídeo pon profit gracias y 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